El Ministerio de Comunicaciones dio los equipos, pero la institución contribuyó en adaptar el lugar para que Telecentros empezara a funcionar, que es un servicio que se presta a la comunidad educativa. Entonces, creemos que nuestra experiencia recoge la ayuda municipal, institucional y comunitaria en cuanto a recursos para poder obtener así buenos resultados. ¿Cuáles han sido las respuestas más significativas que han tenido? Bueno, hay varias respuestas. Entre esas, obviamente que el manejo del inglés en los estudiantes de formación inicial y complementaria. Los resultados los podemos evidenciar en las pruebas ECAES. Estudimos por encima del promedio nacional y en el análisis que hicimos con la comunidad vimos cómo los estudiantes han mejorado el resultado en inglés. Y definitivamente con las TIC nos parece que el proyecto y la experiencia ha sido extraordinario porque podríamos decir hoy día que ya el 80% de los actores de la comunidad normalista estamos metidos en el cuento, usamos, manejamos y nos apropiamos de las TIC como herramienta precisamente para trabajar el currículo y que estos muchachos que son los futuros maestros tengan esta herramienta para poderse desempeñar con propiedad y coherencia y pertinencia donde los toque ubicas como maestros. Bueno, ¿y cómo realizan sus procesos de evaluación? A ver, Manuelita, la evaluación tiene dos miradas. Uno, lo del rendimiento académico que tiene que ver con los indicadores que nos propusimos en la experiencia. Entonces, mira los resultados académicos de los estudiantes por periodo. Esto nos va a permitir a nosotros mirar si realmente la experiencia ha sido pertinente o no para el desempeño de los estudiantes. Ese es un análisis. El otro resultado es mirar cómo los muchachos en su apropiación han podido socializar con la comunidad educativa todo aquello que aprenden en el aula y en la institución. Porque la idea no es que los muchachos se queden con lo que aprenden sino que sean capaces también de ir a otros muros fuera de la institución para que la comunidad también se involucre. Y el otro resultado es la interacción que se ha creado entre los maestros y los estudiantes en la parte comunicativa a través definitivamente de la página web, los blogs y las wikis que nos parece un aspecto muy importante porque así los muchachos han podido fortalecer esa parte académica, pedagógica e investigativa. ¿Cómo proyecta la experiencia futura? Bueno, la experiencia tiene una meta bien ambiciosa. Y es que al 2010 el 95% de los actores de la comunidad educativa definitivamente manejemos las TICs. Y con relación al bilingüismo igualmente. Nuestra propuesta y nuestra experiencia es que los muchachos puedan leer y comprender el inglés y que sea este un instrumento del currículo para nosotros poder formar maestros competitivos y competentes. Muchas gracias profesora. Y volvemos a nuestro centro de noticias NotiNormal. Muy buenas tardes. En nuestra sección Algrano siempre encontrará los proyectos, procesos y avances de nuestra institución. Conozcamos más a fondo esta experiencia significativa en Algrano con Manuela Valdés. Buenas tardes. Los invito a conocer las actividades más significativas de nuestra institución. La articulación del bilingüismo y la TIC en el currículo como estrategia de competitividad. Sin más preámbulos vamos a Algrano. Buen día. Buen día. Buen día por favor nos realizamos para hablar, más bien. Buen día, vamos a ver la repartido. Vamos a ver la repartido en orden. Buen día. Buen día. Buen día. de estudiante, por favor. Bueno, mis gracias, si te vieron entregar los dos equipos, vamos a ver cuál es la actividad del día de hoy. Ustedes traen una actividad pendiente que es la de los artículos de nuestro periódico. Vamos a leer primero la sección de... Ahí ya está el grupo de edición, pero lo que pasa es que hay un grupo que empieza que mandándonos los artículos por correos al correo de José Luis y no saben que tratar sin dejar la wifi y ahí editar el artículo y ahí sí están los de edición a mirar cómo está el artículo. ¿Cuál es la manera de que ellos corrijan o que editen ese artículo? ¿Cuál es el proceso? Realmente yo creo que si se demandará especialmente a José Luis, a cualquiera de un poco de ese, porque es que si yo no subo la wifi ya que ha publicado y es que para hacer una modificación lo que pasa con el caminero tiene que ingresar a su usuario. Entonces, usted ingresa a su usuario y ahí automáticamente le habla el cliente que quisiera para no arreglarlo como anónimo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esto? Estudiantes, vamos a continuar con el proyecto que hemos venido trabajando La profesora Ana Beatriz y la clase de inglés que estuvo hablando con ustedes sobre calentamiento cobalto Entra totalmente en inglés Entonces, lo que nosotros vamos a ir identificando allí es la parte que nos interesa de química Aquí se conocen los avances más importantes de nuestra institución, Pamela, usted tiene más noticias Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos Escuela Normal Superior María Auxiliadora se encuentra ubicada en el barrio Diamante en la ciudad de Girardot Es la sexta mejor normal del país y una de las mejores instituciones educativas oficiales del municipio de Girardot Formadores de maestros para preescolar y básica primaria Cuenta con tres sedes de primaria y una sede principal Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, educación especial para estudiantes sordos, básica secundaria, media y formación complementaria en modalidad presencial Y desde la rectoría de la escuela normal se encuentra nuestro compañero Erick Ballesteros de 7.4 Adelante Erick Sí, Pamela, estamos con el señor Carlos E. Varga Vaquero Feria, rector de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora Señor rector, ¿qué importancia tiene que los docentes realicen proyectos innovadores? Es importante que los maestros realicen proyectos innovadores Porque dichas actividades han logrado generar espacios propicios contextualizados Donde docentes y estudiantes situados en escenarios reales Logran al partir del manejo, uso, apropiación e implementación de medios Desarrollar las competencias a partir de procesos educativos intencionados Permitiéndoles afrontar la vida de manera competente y competitiva Todo ello desde el desarrollo armónico y articulado Entre lineamientos, estándares y competencias Que los maestros desde los núcleos pedagógicos Colocan en escena Construyendo y reconstruyendo una estructura curricular Que, desde el consenso de los diferentes equipos Se hace pertinente En la búsqueda de incluir a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes En una sociedad compleja Basada en el conocimiento Y rica en información Donde los desempeños tecnológicos son indispensables Para vivir, aprender y trabajar con éxito Señor doctor, ¿de qué manera se ha beneficiado la institución? La manera como la Escuela Normal Superior María Oso Llevará de Giraldo Se ha beneficiado con este proyecto Es que ha logrado ayudar a docentes y estudiantes A adquirir capacidades necesarias Para llegar a ser efectiva